en la que es domingo 25 de noviembre del 2018 tenemos el día de el mono entonado ho chuen el kin o día 31 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya solkin con el tono 5 la barra comandamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la mano realizar sanar conocernos a nosotros mismos y lo hacemos a través de la energía del mono chuen no tomándonos ciertas situaciones de la vida tan en serio riendo jugando un buen día para reír ser como niños se nos ha condicionado a ser serios el mono chuen es el sello maya número 11 el mono ríe juega no se toma ciertas situaciones de la vida tan en serio especialmente en estos momentos estamos cerrando un ciclo de año verdad las emociones estamos en un año de la luna cósmica pueden estar a flor de piel y a menudo nos perdemos el mono chue nos recuerda el reír el mono entra y sale del maya de la ilusión esta experiencia es como un sueño es una ilusión maya en sanscrito es ilusión va a pasar como muchas otras la mayoría de las personas nos perdemos sentemos que esta es la verdadera realidad y no es así y tanto no es así que tiene fecha de caducidad eventualmente dejamos el cuerpo físico y regresamos al plano espiritual y estamos aquí porque hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia física aquí demostramos realmente la sabiduría una cosa es el conocimiento que sabe y la sabiduría es demostrar que sabemos los días mono es probable lo improbable si llega a suceder alguna situación inesperada tómatelo lo más a la ligera ríete en verdad de otra manera se puede hacer más intensa es como cuando te levantas de la cama y te golpeas te molestas y al molestarte traes esa energía y luego pasa algo más y así se va como desencadenando el mono en sombra podemos ser quejosos hacer como rabietas si no se dan las cosas como nosotros queremos el mono puede ser de alguna manera es importante sanar las heridas de la infancia evitar evitar el sarcasmo muchos poseemos heridas de la infancia que forman un cuerpo de dolor ese cuerpo de dolor se activa y somos reaccionamos usualmente con una emoción de sombra constantemente constantemente a la vida en vez de responder y ni siquiera nos damos cuenta entonces prestar atención ríete nuevamente si llega a suceder algo inesperado ríete el tono que le acompaña al mono es el tono 5 que es la barra y es la vibración del centro jo en maya y el tono 5 nos invita a utilizar nuestro poder personal el único y verdadero liderazgo es por ejemplo es el tono entonado la mayoría de las personas en puestos de liderazgo es por imposición así nos han enseñado un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer lo hace porque al hacerlo las cosas se dicen solas el tono 5 nos invita realmente a prestar atención como usamos nuestro poder personal y si estás en una situación donde eres líder y guías a otras personas prestar atención si uno lo hace desde el ego o lo hace realmente por ejemplo nos guía nos guía la tormenta kawak el sello maya número 19 la tormenta kawak es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza su origen es muy humilde kawak gotas de agua cuando se junta con otros factores se puede volver una tormenta de cambio un huracán la tormenta es el cambio es la autogeneración es la transformación es la energía un buen día para canalizar nuestra energía en actividades físicas artísticas cuando aparece la tormenta podemos sentir mucha energía y si no la canalizamos podemos sentir emociones tensas malestar, depresión, enojo y no saber por qué la energía siempre busca una manera de expresión un modo de expresión si se bloquea podemos sentir esas emociones tensas y también nos recuerda que la vida es cambio que lo único constante en la vida es el cambio mismo a menudo podemos sentir que el cambio nos produce dolor y no es el cambio lo que produce dolor es la resistencia al cambio aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos canalizar nuestra energía y bueno la energía en luz personas muy amorosas serviciales ayudan compasivas pero esta energía de alguna manera en sombra puede ser una tormenta puede ser muy muy agresiva es como que se agudizan las contradicciones ser como una tormenta y no nos damos cuenta entonces prestar atención solamente siendo conscientes vamos a poder cambiar estos comportamientos estas creencias estos modos de reaccionar a la vida en vez de responder ha llegado el momento de tomar el mando realmente de nuestras vidas el tiempo pasa y eventualmente esta experiencia tiene fecha de caducidad para evitar perdernos y continuamos en la onda encantada de la mano empezó el 21 de noviembre corre hasta el 3 de diciembre del 2018 esta trecena maya la mano es marca el propósito y nos invita estos 13 días a realizar a sanar a el autoconocimiento el servicio la mayoría de las personas realmente no brindamos servicio nos cuesta de alguna manera sentimos que suficientemente es difícil salir adelante como para andar ayudando pero cuando brindamos servicio cada acto se vuelve un acto de sanación y no hay mayor llamado lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia por eso los mayas para ellos la vida física era una oportunidad maravillosa para expander ese nivel de conciencia porque dependiendo del nivel de conciencia es como hacemos la transición ya que regresamos y todo lo que pasa entonces ser más conscientes es sanar la mano nos invita a sanar especialmente heridas de la infancia todos poseemos muchas heridas y nos cuesta todo fue como tenía que ser esas heridas nos han fortalecido de alguna manera como y nos han ayudado a ser quien somos y la mano también estos 13 días nos invita a realizar algo que se ha postergado alguna situación es a cerrar un ciclo también verdad y aceptar soltar nos cuesta soltar también son las herramientas espirituales excelentes 13 días para alguna lectura si te interesa tu carta natal maya visita factormaya.com alguna lectura astrológica trabajar con cristales conocimiento la mano es el conocimiento y son todas esas herramientas entonces estos 13 días podemos vernos quizás se me parece un un cristal alguna herramienta evitar apegarnos las herramientas nos ayudan pero por eso es un nombre herramientas nos ayudan personalmente lecturas me encantan lo que es astrología en todas sus formas y cristales en los cuarzos tengo una gran afinidad nuevamente si te interesa una lectura de tu carta natal maya un archivo pdf ebook de más de 50 páginas con información valiosísima años de investigación y un video compartiendo información la cual es una herramienta que te ayuda en el autoconocimiento conoce a través de una sabiduría ancestral tus dones tus desafíos tus propósitos tu dualidad cuál es la tendencia cómo integrarla qué mejor inversión que tú mismo que tú mismo especialmente que estamos empezando un nuevo año si queremos las cosas cambien empezar nosotros y empezar desde ahorita no esperar hasta que llegue ahora para que cuando llegue el cambio las fiestas y todo ya vamos bien encarrilados realmente en el autoconocimiento conociéndonos más conociendo nuestra luz nuestras sombras integrándolos expandiendo nuestra conciencia los reconozco valoro el respeto luz paz amor y sobre todo el tenimiento en su camino y en la que hay un junacú eva maya en marzo en marzo en marzo en marzo en marzo